Arrasando en todo el mundo y la cima de su éxito, Fortnite Battle Royale no podía tener un espacio tímido en el E3. Tenía que destacar y están promocionándolo por partida. Triple por un lado, anunciando esa versión para Switch, disponible desde ya. En segundo lugar, montando uno de los espacios más impresionantes del Convention Center a nivel de decoración. Y en tercer lugar, organizando este torneo. 100 jugadores, 50 celebridades, actores, jugadores de la NBA y 50 gamers. Bueno, gamers conocidos, entre los que están el streamer Ninja o el YouTuber, el Rubius. Juego a Fortnite desde que salió y como estás viendo en el torneo es increíble. ¿Por qué crees que tiene ese éxito en todo el mundo? Porque es competitivo, te hace pensar, ¿qué voy a construir ahora? ¿Qué hará ese tío ahora? Puede llegar a ser muy competitivo. Ahora mismo me emociono solo con verlos jugar. Creo que se debe a que es fácil jugar. Mi novia no suele jugar, pero descubrió Fortnite. Le parece emocionante, colorido y se divierte mucho jugando. Es muy emocionante. Siempre es un juego diferente. Siempre es un juego diferente. Estoy feliz si alguno de mis jugadores de España ganó, como Toledo, fue el 5º, creo. Es solo el hecho de que es muy competitivo. Es algo que, ¿sabes? Es muy competitivo. Tiene ideas geniales que a nadie se le habrían ocurrido y resulta que es divertidísimo para jugar con amigos. Le gusta a la gente de todas las edades. Creo que la mecánica de la arquitectura en cualquier juego como este, bueno, sería una dinámica estrella en cualquier juego. Tiene una clasificación apta para los niños, así que, al contrario que los juegos de este tipo, con etiqueta para adultos, este tiene una audiencia más amplia. Y el juego es muy sencillo. Es una de las batallas que viene después de Club G. Llegó después del PUC, pero, como digo, al ser harto para niños, creo que es la razón de su éxito. Es un gran juego, deben probarlo para entenderlo. Gracias. 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 Gracias.